Me brinda la oportunidad, las herramientas y los recursos para yo llegar tan lejos y no solo quedarme con un empleo común, un empleo tradicional donde yo tenga un jefe, me diga qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacer, me diga cuánto gano dándome a cambio un salario que ni siquiera me alcanza, porque un salario es el soborno que te dan para que te olvides de tus sueños. Así que fue cuando tomó todo el sentido para mí y dije, bueno, si muchas personas trabajan por los 5, 10, 15, 20 años, ¿por qué yo no puedo, para alguien más, por qué yo no puedo trabajar por mí algunos 5 años para cumplir mis sueños? Fue cuando tomó todo el sentido. Así que seguramente te sientes inquieto, seguramente te sientes insatisfecho o crees que debes de ir por algo más. Bueno, o simplemente seas como yo, que crees que puedes ganar dinero cada vez que las personas usan y paguen servicios que de todas maneras ya deben de usar y pagar. Si tú piensas así, déjame decirte que estás en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas. Así que comenzando esta presentación, me gustaría recomendarte que estés en un lugar cómodo, en silencio, que tengas a la mano papel y pluma para hacer anotaciones a lo largo de la presentación y que no se nos escape ni un solo detalle. Ahora, al hablar de nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos Flash, una compañía de ACN, que por sus siglas American Communication Network, somos la primer compañía de servicios esenciales que te premia básicamente por lo que ya eres experto, por recomendar y por compartir. Sí, seguramente has recomendado alguna vez a lo largo de tu vida alguna película, algún libro, etcétera. Y lo más seguro es que no te hayan pagado por eso. Bueno, si no te han pagado por recomendar y por compartir es porque seguramente no has oído hablar de Flash. Y bueno, como toda empresa, tenemos una misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es empoderar a personas, así como tú y como yo, a darles la oportunidad de generar ingresos como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales. Muy bien. Pasando a la siguiente lámina, me gustaría que prestaras atención a la imagen que se te muestra, ya que este es nuestro corporal principal ubicado en Charlotte, Carolina del Norte. Es donde desde ahí se dirigen todas las operaciones por todo el mundo, que también hay otras sedes ubicadas de manera estratégica por todo el planeta, que es donde están operando alrededor del mundo. No somos una empresa novata, estamos operando desde 1993, esto significa 27 años y estamos presentes en 27 países. En los últimos 5 años hemos generado 4 billones de dólares de ingresos. Todo esto, bueno, gracias a la adquisición de millones de clientes que hemos tenido. Hemos ganado distintos reconocimientos, como lo es en la revista Inc. 500, que reconoce a las 500 mejores empresas que en nuestros primeros 5 años tuvimos el lugar número 22. Y actualmente estamos en el lugar número 1. Esto es lo que nos ha convertido a nosotros en la compañía de venta directa número 1 del mundo en servicios de telecomunicación, electricidad y otros servicios más. Ahora, pasando a lo siguiente, me gustaría platicarte acerca de nuestro grandioso modelo de negocio que tenemos, ya que nuestro modelo no es como el tradicional, ya que nosotros no te estamos bombardeando de publicidad, de telemarketing, de buzoneo, no estamos pagando grandes comerciales. ¿Por qué? Bueno, lo que hace nuestra empresa es eliminar todo eso y se va por la recomendación más poderosa que existe en el planeta, la recomendación de boca en boca. Que todo esto es a través de ti. Esto es como nosotros le conocemos como el marketing de relaciones. Ahora, pasando a la siguiente lámina, me gustaría platicarte sobre los distintos servicios que estamos ofreciendo, tanto para el hogar y para las empresas. Ya que actualmente en Latinoamérica, contamos con telefonía móvil, con nuestra marca propia, punta de lanza Flash Mobile. Es tanto en Perú, como en Colombia, como en México. También tenemos televisión satelital en Colombia, que está con nuestro socio Direct TV. Internet de alta velocidad, tanto en Colombia como en México, con nuestro socio RT-MEX. Contamos con el servicio de seguridad de alarmas en México, con nuestro socio ADT. Y lo que me motiva es ver qué hay en otros países, lo que hay en otros países y que próximamente ya viene hacia México. ¿Cómo qué? Bueno, la telefonía para el hogar. Ojo, la electricidad y gas. A mí cuando me comentaron que yo iba a ser un distribuidor de electricidad y gas, o sea, que iba a estar cobrando de la factura de todos mis amigos y conocidos que usen y paguen la electricidad. Esto realmente me voló la cabeza que incluso a dormir igual de la misma manera con el sistema de procesamiento de pagos. Esto es algo poderoso y tuve la visión desde un principio y esto es algo increíble. Así que pasando a la siguiente. Me gustaría hablarte acerca de los servicios que contamos actualmente en Estados Unidos. ¿Cuáles son? Bueno, es telefonía, celular, internet, paquetes de televisión, de telefonía fija de internet. Contamos con televisión, el servicio de energía, seguridad de automatización y el sistema de procesamiento de pagos. Así que si tú ya tienes familiares o conocidos en Estados Unidos, ya podrías estar distribuyéndole todos estos servicios. Y avanzando a la siguiente lámina, me gustaría que prestaras atención a todas las marcas que se te muestran en pantalla, ya que si te darás cuenta, ubicarás a más de las que se muestran. Y ya te habrás dado cuenta que son la número uno y número dos en lo que hacen. Todas estas empresas son aliados estratégicos que tiene ACN. Fue todo, fue cuando a mí me dio toda la certeza y me dio toda la tranquilidad en la empresa. Ya que me puse a pensar si los grandes contadores, los abogados ya decidieron ir con ACN, ya decidieron evaluar ACN y decidieron hacer alianza. Pues, ¿qué estoy esperando yo para unirme a esta grandiosa oportunidad donde ya grandes empresarios se unieron y decidieron asociarse con la empresa? Bueno, creo que no hace falta estar pidiendo recomendaciones a mi primo, a mi tío, que seguramente nunca ha emprendido o seguramente está quebrado, como que no tiene tanto esto. Bueno, y pasando a la siguiente, llegamos a un punto bastante interesante, ya que te voy a decir las maneras que tienes tú de pensar con nosotros. Básicamente tienes dos, siendo cliente o siendo un brand leader, es ahorrando o ganando. La primera es, siendo cliente, es que las ventajas que tendrías sería que conservas tu mismo número de telefonía, tenemos miles de puntos de recargas, contamos con tarifas altamente competitivas. Y lo que me encanta es que tenemos programas para alimentar a niños y familias, ya que a donde nuestra empresa va, al país a donde va, lo primero que hace es hacer una alianza con el Banco de Alimentos. Todo esto para qué? Con la intención de acabar con el hambre. También contamos con un programa de refir a tus amigos, que tenemos, esto es algo único en el mundo, ya que somos la única empresa que puede hacerte el servicio completamente gratis. Todo esto es de que si tú recomiendas zonas o más a que se cambien a la compañía, tus servicios será completamente gratis. Y la segunda manera de ser un, de comenzar con nosotros es siendo un brand leader, un líder de marca. Y esto que es bueno es que te vamos a poder dar la oportunidad de generar ingresos como lo hacen las grandes compañías de servicios cuando al principio serán decenas, luego centenas y al final miles de personas las cuales estén usando y pagando todos esos servicios que ya recomendaste. Y bueno, para pasar a la siguiente parte, me gustaría dejarte en manos de una persona que yo, que yo admiro y quiero bastante. Es una persona que, que es súper, súper divertida, le encanta ayudar a las personas, tiene toda la información y aparte está teniendo todo el éxito. A mí me gustaría que le prestaras toda tu atención a nuestra ejecutiva entrenadora de equipo, Kenia Hernández Torres. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues no soy Kenia, pero fue porque sufrimos unas fallas técnicas y Kenia no se pudo conectar. Kenia Hernández Torres me pidió de favor que si yo la podía dar por ella. Así que aquí estoy súper contento, súper emocionado y más que nada estoy, me vola la cabeza con lo que acaba de decirme. Él es parte de mi equipo y la verdad me tiene súper contento como ver en tan solo tres meses cómo se ha desarrollado mental y físicamente. Y no solo él, sino todo el equipo, tenemos un gran desarrollo. Así que déjame presentarme yo. Mi nombre es David Esqueda, tengo 17 años y antes de conocer esta gran oportunidad, me encontraba en una etapa de mi vida en la que no sabía qué quería, no sabía a dónde quería llegar y por lo tanto no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque estaba a seis meses de terminar la preparatoria y me entienden ustedes que en seis meses tenemos que escoger qué carrera estudiar, dónde estudiar para saber qué es lo que sigue en nuestra vida. Decidir qué es lo que va a ser de nuestra vida. Y llegamos a hablar con Mel, es mi mejor amigo. No inventes cómo en seis meses tenemos que decidir toda nuestra vida. Pero, ¿qué creen? Un gran día uno de mis otros amigos me habla y me dice, él es Sergio Valle, mi líder. David, ¿sabes qué? Acabo de encontrar una gran oportunidad, algo grande. ¿Y por qué? Porque llevo seis años trabajando para la misma empresa como ingeniero especializado y me tienen como un esclavo. Las vacaciones no me las dan, el aumento que dijeron que me iban a dar no me lo han dado, las horas extra mucho menos me las pagan. ¿Y a qué me ha llevado esto? A que no puedo tener yo la vida que quiero tener, ni darle a mi esposa la vida que ella se merece. ¡Wow! Suena muy fuerte, pero así hay mucha gente por el mundo que está esclavizada en su empleo. Me dice, así que me encantaría que me ayudaras, probando mi servicio de telefonía cuatro meses. Si te gusta, continúas. Y si no, yo te ayudo a que regreses a la compañera que te encuentras actualmente. Le dice, Sergio, claro que sí, vente a la casa y hacemos lo que se tenga que hacer. Pues viene aquí a mi casa, en Jacón, a Michoacán, que es su casa, y a mitad del proceso me dice, ¿sabes qué, David? Dos cosas que me encantaron. La primera es que estoy participando para unos grandes bonos de arranque rápido. Y la segunda es que esta empresa me da la posibilidad de apoyar a cuantos niños y personas mayores yo quiera. Porque cada que alguien pague sus servicios, pague sus facturas, que ya no pueden ni dejar ni de pagar, ni de usar, un porcentaje de eso, la compañía lo destina a los bancos de alimentos. ¡Wow! Yo me quedé totalmente pasmado. Con la primera, mi mente cambió. Y la segunda cosa que me dijo, me robó totalmente el corazón. Yo le dije, Sergio, si yo quiero apoyar a niños, si yo quiero generar ingresos, y si yo quiero ganarme sus bonos por los que tú estás participando, ¿qué necesito hacer? Me dijo, excelente, conéctate a un Zoom el día de hoy a las 8 de la noche, donde se va a estar dando toda la explicación con la persona que tiene todo el éxito. Pues yo estaba muy emocionado porque dije, bueno, tal vez esto es lo que cambia el rumbo de mi vida. Tal vez esto es lo que me va a llevar a donde aún no sé que quiero llegar, porque aún no lo sabía. Entonces, me conecté al Zoom y yo hasta este punto solo había entendido dos cosas. La primera es que son servicios esenciales, que dependemos totalmente de ellos. Y lo vimos ya en la pandemia. Nadie ha dejado de pagar su luz, su gas, su internet, su teléfono. No, no, porque ya dependemos de esto para muchísimas cosas. Entonces, eso me dio todo el sentido, poder ganar cada que las personas usen y paguen el dispositivo más adictivo que existe en todo el mundo. Y la luz, el gas y todos los demás servicios que tenemos. Y la segunda, que estamos respaldados por más de 70 empresas, que ya lo dijo Mel, son las número uno y número dos en el mundo, en lo que hacen. No inventes. Si yo veo que ellos se están asociando con ACN, ya los auditaron, sus expertos financieros, sus contadores, sus abogados. ¿Quién soy yo? Para negarme. O sea, más bien la pregunta es, ¿de verdad me estás dando oportunidad de formar parte de esto? ¿De verdad existe algo así de grande? ¿Algo así de seguro? Entonces, a mí me voló la cabeza totalmente. Finalmente, terminando el Zoom, hablamos por más de dos horas y media. Y ya pasaron de las 11 de la noche. ¿Y qué creen? Yo desperté a mis papás. La verdad no me importó. Porque yo había encontrado algo que no estaba buscando, pero que sabía que era lo mejor que me había pasado. Los desperté. Lo poco que entendí, se los expliqué. Y les pedí que me apoyaran. Ojo, tengo 17 años. Tenía que prestarme su nombre o el nombre de mi hermano. Me dijeron, no, ¿sabes qué? Espérate. Espérate que cumpla los 18 y pues ya con tu nombre. Pues, ¿qué creen? Me llevo dos días convencerlos de estar priegue, 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 priegue. Los convencí, gracias a Dios me apoyaron. ¿Y qué creen? Creo que ha valido toda la pena. Porque el día de hoy me encuentro aquí. Con poco, más de cuatro meses de haber comenzado. Tengo ya una organización de más de 40 socios distribuidores. Con más de 170 clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hace cuatro meses no se le estaba dando de comer a 170 niños. Pero que el día de hoy, gracias a la compañía y gracias al trabajo en equipo, se les está dando de comer. Yo siempre le aplaudo eso a la compañía. Y no solo eso, sino que he generado más de 70 mil pesos. Entonces, estoy seguro que ha valido toda la pena. Y no solo yo, sino que mi abuelita de 70 años también ha generado su primer bono de 5 mil pesos. ¿Y qué creen? No sabe ni cómo lo hizo. Así que ahora sí pasemos a la segunda parte. Con lo que han visto, ahora van a saber cómo es como nosotros ganamos. ¿Y qué tenemos al formar parte de esta gran asociación? La primera, van a tener un negocio en línea en 27 países. Todos estamos de acuerdo el día de hoy que quien no esté en línea en 5 años, si no es que ya, su negocio está desaparecido. Un soporte de atención a clientes de más de 1,500 personas que están a nuestra disposición y a la disposición de los clientes. Así que si tienes un problema, no te preocupes. Entonces, ellos están para resolvernos todo. Tenemos un sistema de seguimiento y reporte. Yo no sabía nada de cómo hacer lo que hacemos aquí. Y nadie sabe nada antes de empezar. Más bien, todos saben nada antes de empezar. Pero aquí te enseñamos, aquí nos duplicamos. Aquí te enseñamos el sistema que ya he probado por 27 años y que ha sido de total éxito. Así que si te sumas con nosotros y no funciona, no es porque no está siguiendo el sistema. Porque el sistema ya está totalmente probado y yo estoy seguro de eso. Y aparte, vas a formar parte de las asociaciones con los aliados estratégicos que tenemos en todo el mundo. Y ahora les pregunto, ¿qué valor tiene esto? Esto vale millones. Millones. Cuando tú te das cuenta de la oportunidad que estás escuchando, literal, te vuela la cabeza. ¿Pero qué creen? Vale para Colombia 975,000 pesos colombianos. En México, 6,700 pesos. Y en Perú, 995 soles. Wow, suena totalmente ridículo. Sí, por lo que va a costar tu teléfono celular. O incluso la mitad. Tienes un negocio en línea internacional de servicios esenciales con un soporte y con un sistema. Suena increíble. O sea, ni un carrito de hot dogs te cuesta eso. Con el carrito y con todo lo demás, viene siendo arriba de 20,000 pesos. Y no lo comparemos con esto, por favor. Así que es una oportunidad grandiosa. Y ahora sí, estamos nosotros. La primera manera de ganar es de tus clientes que hagas directamente. Supongamos que tú eres la personista azul en el cuadrante número uno y los morados son tus clientes. ¿Qué crees? De lo que ellos estén pagando mes con mes, vas a estar ganando hasta el 10%. Por un trabajo que hiciste una sola vez, por eso es ingreso residual. El trabajo que hiciste una sola vez, tú solamente los haces una vez tu cliente, pero ellos van a estar pagando su servicio mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, tras mes. Y todos estamos conscientes de eso. Porque ¿cuánto tiempo hemos pagado nuestro servicio celular anteriormente? Yo, por ejemplo, llevo 5 años. Pero hay gente que lleva 20, 25, 30 años. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo crees que lo vas a seguir pagando? Toda la vida. Porque solamente va a cambiar el dispositivo. Pero el pago, ese no va a cambiar. Así que, vas a estar ganando hasta el 10% de por vida. La segunda manera, es si tú dices, oye, ¿sabes qué? Quiero compartir esta oportunidad, y quiero crear un gran equipo de trabajo, como lo estamos haciendo nosotros. Supongamos que tú eres la personita del medio, la azul, los morados son tus clientes, y las otras dos personitas azules, son dos personas, que tú conoces, que son campeonas, que están en tu círculo familiar, de conocidos, de amigos, que ven la oportunidad, se suman, y de los clientes de ellos, tú vas a ganar hasta el 6% de ingreso residual. Ojo, por algo que tú no hiciste, por clientes que tú no conoces, vas a estar ganando. ¡Wow! Eso es encantador. Y la tercera manera, como nos paga la compañía, es, ¿te gusta ayudar? Ayuda. A las nuevas personas, que se suman al negocio, que hagan sus primeros 4 o 5 clientes, la compañía nos paga bonos, muy interesantes, dependiendo de la posición, en la que tú te encuentres. Y ahora, sobre la segunda manera de ganar, vamos a ver, un caso, totalmente hipotético, sobre el ingreso residual adicional. Supongamos, que tú conoces a 40 personas, nada más, que usan y pagan, su servicio celular. Solo este servicio. 40 personas nada más. ¿Qué negocio se mantiene con 40 personas, con 40 clientes? Ninguno. Tú vas a ganar hasta el 10% de ellos, y lo siguiente que vas a hacer, es compartir esta oportunidad, con dos personas. Nada más. Dos personas, que están, te lo dije, en tu círculo familiar, de amigos o de conocidos. Compartes la oportunidad, ellos adquieren también 40 clientes cada uno, ya serían, en el segundo nivel, serían 80 personas, 80 clientes, que tú no hiciste, que tú no conoces, pero que sí vas a estar ganando de ellos. Y que ellos hagan lo mismo que tú hiciste. Cada uno le dice a dos, ya son cuatro, luego son ocho, luego 16, luego 32, y cada uno haciendo 40 clientes, con un promedio de consumo de 200 pesos, tú en el séptimo nivel, vas a tener 255 tiendas distribuidoras, 255 socios. Y si cada uno tiene 40 clientes, vas a tener 10,200 clientes. Ojo, todos podemos hacer 10,200 clientes. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Por eso lo hacemos en equipo. Y puedes ver cómo el porcentaje va subiendo, mientras mayor clientes tienes. Ojo, eso no lo hay en todas las compañías. Mientras más clientes, más te pagamos. Eso es algo que me encantó. Si tú tienes este ejemplo sencillo hipotético, vas a estar cobrando al mes 4,182 dólares. Ya de ingreso residual. Ya aunque tú no quieras, te van a estar cayendo. Aunque tú digas, ay, ya no quiero que me estén pagando tanto. Te van a seguir cayendo. Son más de 80,000 pesos mensuales. Y si tú dices, ay, no sabes que es mucho trabajo. La mitad, 40,000 pesos mensuales. Cambia la vida de todas las personas, de cualquier economía. Y una cuarta parte, 20,000. Cambian totalmente la vida de cualquier persona. Déjenme decirles que aquí en mi ciudad, el promedio de ingreso mensual es de 15,000 pesos. O sea, menos de la cuarta parte de esto. En un buen trabajo. Y ojo, esto, personas lo han logrado en seis meses, en un año, en dos años, en tres años. El plan es a cinco años. Pero hay gente que ha trabajado 20 años y no están ganando ni la cuarta parte de eso. Por eso es que tiene todo el sentido. Y ahora, de la tercera manera de ganar de los bonos que te platiqué, puedes ver que nosotros tenemos seis posiciones distintas, que la meta es llegar a S&P. Puedes ver que los bonos van desde 15 dólares hasta 350 dólares. Que en México son desde 300 pesos hasta 3,200 pesos. Si tú eres un NTT, cada que alguien se sume a tu equipo y adquira sus primeros cuatro o cinco clientes, te va a llegar un bono de 300 pesos. Pero si tú eres un ETL, que es en la posición en la que yo me encuentro, el bono sube de 300 a 800 pesos. Y yo he tenido semanas que se suman más de 10 personas. Esos bonos se pagan semanal. O sea, imagina una semana en la que cobras 8,000 pesos solo por ayudar. ¡Guau! Pero si tú ya eres un director regional, en la cuarta posición, el bono sube de 800 a 2,300 pesos. Tan solo imagina que esas ocho personas, esas 10 personas, yo las sumo siendo un director regional. De 8,000 sube a 23,000 pesos en una semana. Aparte de todo lo demás, un vicepresidente regional es de 2,900 y un vicepresidente superior de 3,200. En nuestro equipo Uniteam, estamos sumando a la semana más de 150 personas. Hagan sus cuentas y van a ver. Y aparte de eso, tenemos viajes intensivos a los mejores productores de la compañía. Y tenemos viajes muy buenos. Yo ya estoy apuntado al próximo, ¿eh? Yo ya estoy apuntado en el barco. ¿Y cómo logramos todo esto? Gracias a capacitaciones locales que tenemos todo el tiempo, entrenamientos en línea, eventos nacionales y al equipo de soporte. Y aparte de eso, somos el único equipo que tiene la Universidad de Negocios. Que ojo, ahí no vemos materias paja. Porque todos alguna vez hemos dicho, ahí esta materia, ¿para qué me va a servir? ¿Por qué me la están enseñando? ¿Qué crees? Aquí no. Aquí lo que te enseñamos te sirve hoy para lo que estás haciendo hoy. Pura información buena de personas expertas. Y quiero que tengas algo en claro. Este es tu propio negocio. Pero nunca vas a estar solo. Y ahorita lo estamos probando. Kenny, por cualquier situación que se le haya presentado, no pudo estar el día de hoy aquí. Pero, ¿qué creen? Hay equipo para apoyar incondicionalmente. Y esto no fuera posible, no fuera creíble, si no existieran historias de éxito. Te voy a platicar dos nada más. La primera, un joven michoacano de Morelia, Manuel Velderraín, ya tiene 23 años, acabó de cumplirlos hace poco. Él, a los 15 años, les dijo a sus papás, ¿saben qué papás? Yo quiero salirme de la escuela y quiero empezar a hacer negocios porque ya me di cuenta que en la escuela no enseñan a hacer negocios. Sus papás lo apoyaron. Le fue muy bien, pero a la edad de 19 años, una mala decisión, un mal negocio, inexperto, le jugaron mal. Y estaba con una deuda de más de 35 mil dólares, más de 700 mil pesos, con demanda de pensión alimenticia porque ya tenía un hijo. Y su mamá escucha esta oportunidad. Y le dice, oye, Manuel, ¿sabes qué? Creo que acabo de encontrar algo que te va a servir. Pues Manuel va a una presentación, le encanta, quiere iniciar, pero ¿qué creen? Debía más de 7 pesos. Y dijo, ah, pues no importa. Ya que sean 707 mil pesos, pues ya, eso no es de menos. Así que lo apoyaron y el día de hoy tiene una organización de más de mil socios distribuidores, es director regional y fíjense su afirmación. Ahora tengo seguramente a mi familia con 23 años. ¿A quién conoces tú que a los 23 años pueda decir esto, pueda afirmarlo? ¿Sabes qué? Tengo segura a mi familia. Y yéndonos del otro lado de la moneda, Omar Ahumada, un vicepresidente regional, récord nacional, seis meses se hizo vicepresidente. ¡Wow! ¡Uh! Él ya era un empresario, ya tenía buenos ingresos, pero se casó y ya tenía una deuda de 5 mil dólares. y se dio cuenta de que en la empresa familiar donde estaba trabajando de 7 a 7, 12 horas, no iba a poder subir de puesta y solamente lo iba a estar consumiendo todo su tiempo. Así que empezó a buscar una oportunidad, lo invitaron, la vio y empezó con todo. y fíjense lo que dice ahora. Ahora tengo tiempo y disfruto a mi familia. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué gran afirmación! Esos son el tipo de historias que tenemos. Y puedes ver qué más reconocimientos tenemos aquí tan solo en el equipo. Mi abuelita ahí está con su bono de 5 mil pesos, Mel con su bono de 5 mil pesos, mi papá, otra amiga, yo con el bono de 60 mil pesos, Ramoncito con su bono de 5 mil pesos, puros bonos aquí. Somos un equipo ganador. Mi hermano también me vio y dijo oye, ¿por qué él está ganando dinero? Y yo no. Se sumó, se ganó el bono de 60 mil pesos y vamos, estamos creciendo con todo. Y ahora, si tú quieres sumarte, si tuviste la oportunidad, déjame decirte dos noticias, una mala y una buena. Les voy a decir primero la buena, que los que comiencen en este mes de octubre tienen la posibilidad de ganarse en 90 días un bono de hasta 165 mil pesos, que son los que yo me gané. ¿Cómo cambiarían tu vida? ¿Cómo cambiarían tu economía en esta pandemia? Donde miles de empresas se están quebrando, donde miles de personas están siendo despedidas, donde incluso amigos y familiares están cerrando sus negocios. ¿Quién te da esta oportunidad? ¿Quién te está dando la oportunidad de ganarte 165 mil pesos en tan solo 90 días? Y esa es tu decisión. Si te interesa saber cómo ganarte estos, contacta a la persona que te invitó y él te explicará qué es lo que sigue. Acabamos de lanzar Perú el 22 de julio y ¿qué crees? En nuestro primer mes en Perú tuvimos más de medio millón de clientes. Quiero que te imagines la transferencia de ingresos que pasa de una compañía a nosotros en tan solo un mes. Salieron vicepresidentes, salieron coordinadores de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros no llegamos a formar parte de, llegamos a dominar. Y ustedes pueden investigar, Flash Perú, estamos en las primeras notas, dominando, 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 y así es a cada país que llegamos. Y puedes ver que tenemos eventos, la foto de arriba a la izquierda fue aquí en Zamora, Michoacán, ahí contamos con Jerry, abajo en Guadalajara y en Europa y en Estados Unidos. Llenamos estadios de 20,000 personas. Imagina toda esa energía, todas esas personas ganadoras, todas esas personas con esa energía que te llena. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya estamos en México, ya estamos en Colombia, ya estamos en Perú, sigue Chile, Argentina, luego nos vamos a ir a Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, y de ahí nos brincamos al gigante que es Brasil. Brasil es el país que más energía eléctrica consume. Y yo digo, decimos aquí con el equipo, con que me quede con el punto 00001% de la facturación de luz de Brasil, estoy más que contento. y en toda esta zona hay más de 750 millones de personas que al levantarse lo primero que tocan es esto. Y al dormir lo último que tocan es esto. O sea, no tenemos que generar un hábito en las personas. Las personas ya son adictas a esto. Y eso es de lo que te estamos hablando. y ahora quiero recordarte que Flash eres tú y somos todos. Gracias. Ahora, prendan sus cámaras por favor. Jerry nos va a apoyar a tomar una foto. Todos con el dedito así. Si quieren nada más deja de compartir para que aparezcan todas las cámaras y podemos tener excelente, excelente presentación. ¡Wow! Por algo son el equipo que está creciendo más grandemente, ¿verdad? Felicidades a todos por sacar del estadio. Y así es que ya escucharon. Tú tienes la oportunidad el día de hoy de formar parte del equipo número uno de expansión de toda la compañía Juni Team. Un equipo que estamos sacándola totalmente del estado. Ve los rostros, todos sonriendo, todos felices y todos emocionados. Desde jóvenes de 15 años hasta gente adultos y mayores todos estamos contentos. Así es que saludos Ceci, Blanca, Plávolo, Jorge, Heraclio. ¿Cómo estás? Hasta Morelia, Marta. ¿Quién está por ahí? Kenia ya apareció, ¿verdad? Lisset, Tampico. ¿Dónde está Jorge? Aquí en Zamora. Pedro, hasta España. Tenemos gente de España. Dalila, Zamora, Michoacán. Yolanda, en Zamora, Michoacán. María Alejandra, Amparo, Raúl. ¿Verdad? En Morelia. Omar Ahumado, nuestro vicepresidente. Muchas gracias, Ramón, nuestro director regional, conectado. Siempre tenemos el honor de estar con él. Está aquí Omar Ahumada. Luis Ángel, ¿cómo estás? Pues bueno, muchas caras, todos contentos. Así es que vamos a tomarnos una foto para que quede antecedente lo que estamos haciendo. Exactamente, Ramón. Así es que a la una, a las dos, y recuerden que Flash, eres tú y somos todos. Felicidades, excelente noche, Dios los bendiga. Y recuerden que seguimos adelante. Más tarde, seguimos con la presentación de oportunidad únicamente para Perú. Si tú conoces a alguien que esté en Perú, a alguien que conozca a alguien que esté en Perú, ponte en contacto con la persona que te invitó para que te pase la sala del link, te conecte, y escuche una presentación de la oportunidad de mexicanos que estén en Perú o peruanos que estén en México y que tú puedas hacer negocios desde ya en esa zona. Así es que les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Saludos, Pedro. Hasta España. Chao.